Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló un amparo para que cuatro miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante puedan cultivar y consumir la marihuana con fines recreativos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aclaró que esto no significa una legalización. Esto no significa que esto dé libertad ahora a la comercialización, al consumo y a la legalización del consumo de la marihuana. Esta resolución se logró con cuatro votos a favor y uno en contra. Este último lo emitió el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien argumentaba que estaba de acuerdo con la estructura del proyecto, pero señaló que no le quedaba claro dónde se obtendría la semilla o planta. Ante ello, los ministros argumentaron que no estaba planteado en el amparo y que en otros países donde ya está legalizada esta droga, el Estado no interviene en este tema. Señor ministro presidente, le informo que hay mayoría de cuatro votos a favor del proyecto. En consecuencia, queda aprobado el proyecto por mayoría de cuatro votos. Este aspecto a mí me lleva a la conclusión de que no es posible pronunciarse sobre la eficacia de los argumentos que se plantean en virtud, insisto, de que fue excluida la conducta de la adquisición. Esta aprobación ha provocado diversas opiniones entre políticos, organizaciones y sociedad civil, juventudes de izquierda y particulares, quienes señalaron que también utilizarán este amparo. Tal es el caso de Reverdecer Colectivo, la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis, así como los particulares Miriam Ordaz, de 31 años, y Pablo Alfa Basauri. En el Senado de la República, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática se adelantaron a proponer este tema como parte de su agenda. Por el otro lado, senadores de los demás partidos señalaron que antes de discutir este tema se deben hacer foros y consultas ciudadanas. El exdiputado federal, Fernando Belán Zarán, hizo un llamado a los legisladores para que regulen la marihuana en el mercado. La prensa europea también destacó este fallo, señalando que con esta decisión la Suprema Corte de Justicia de México abre la puerta a la legalización de la marihuana. El diario español El País destacó que el gobierno de México minimizó el alcance del fallo de la Suprema Corte. Por su parte, el exsecretario de Gobernación, Diodoro Carrasco Altamirano, dijo que la resolución es un paso histórico y que implicará que haya más amparos, que sea desde el enfoque del uso médico y lúdico para autoproducir y consumir el enervante.